Está bien, lo voy a decir. Pero ya dejen de torturarme, por favor. ¿Verdad? ¿Qué no se siente chido seré torturado? ¡Qué padre que sientas en carne propia lo que es estar de ese lado! ¡Habla! He hecho trampa en la escuela. Los maestros me pasan porque obligo al director a que me pongan 10. ¿Y qué más haces trampa? ¡Habla! He hecho trampa en los deportes. No soy el héroe que ustedes creen. Tomó drogas para ganar. ¡Te voy a matar, maldito! ¡Te lo juro! Mi hijo se droga. Mi hijo se droga. Se droga, mi hijo. Va a ganar. ¡Te voy a matar, maldito! ¡Te lo juro! Este nuevo video confirma lo que ya sospechaba. No estamos ante un secuestro con fines de extorsión. Es una venganza que le están cobrando a su hijo. Bueno, ¿y qué avances han hecho para localizar el lugar donde tienen a mi hijo, eh? Va a estar difícil dar con su paradero, señora. La policía cibernética ha detectado que los videos se han subido desde distintos lugares. Ay, mi hijo tiene que regresar con nosotros. Mi hijo tiene que regresar. Ya vi el tercer video que subieron hoy y me estoy dando cuenta que la imagen que tenía de mi hijo es muy diferente a lo que realmente es. Sí, señora, yo llegué a ver cuando Kurt compraba anfetaminas para mejorar su rendimiento en los deportes. ¿Hasta cuándo va a acabar esto, René? Es que, ¿qué más tiene que confesar mi hijo para que lo suelte? Híjole, señora, si se trata de que confiese todo lo que hacía. René, tú tienes que ayudarme a recuperar a mi hijo. Voy a hablar con las niñas afectadas. De verdad lamento lo que mi hijo te hizo. A mí me da gusto que el que realmente lo está lamentando es Kurt. Hablas con mucho odio. Kurt lo tiene bien merecido. Hasta yo misma le dije una vez que me las iba a pagar. Entonces, ¿tú tienes algo que ver con esos videos? No, alguien se me adelantó. Hasta la preguntitas. ¡Preguntitas! Cuéntale a la señora todo lo que te hizo su hijo Kurt. Se burló de mí haciéndome creer que a ella le gustaba, pero lo único que quería era tachar de su lista la única que le faltaba de la escuela con quien acostarse. Mire, me sorprendí mucho cuando vi los videos de Kurt. Así. Pero ¿sabe qué? Me da gusto que alguien lo humille como él nos humillaba a nosotras. Señora, Kurt era muy malo. Muy, muy malo. Amanda, ser el héroe de la escuela puede generar muchas envidias. No, Edmundo. No, no, no. Lo que Kurt generó fue odio. Practicaba el bullying en su escuela. Era cruel. Era inhumano con sus compañeros y... nosotros tenemos la culpa. Nosotros ni siquiera imaginamos lo que estaba ocurriendo. Pero sí debimos imaginar que engrandecer sin límites los logros deportivos de nuestro hijo pues iba a desubicarlo, iba a volverlo pretencioso, arrogante, a alejarlo del verdadero héroe que se supone que debería de ser. Es natural que como papás nos sintamos orgullosos de los logros de nuestros hijos. Pero es que también debimos hacerle ver que esas cualidades no lo hacen diferente a los demás. Él no tiene derecho a humillarlos o burlarse o lastimarlos. No puede. Cuando nos devuelva nuestro hijo, hablaremos con él. Sí, por favor. Ay, virgencita de Guadalupe, ayúdanos a que mi hijo vuelva. Que mi hijo regrese para que se dé cuenta de que está bien ser un campeón en los deportes. Pero que no tiene que ser malo, que no tiene que ser inhumano con los demás. Porque el que a pesar de todo se mantiene humano, ese es verdaderamente un héroe. ¿Qué? Orgí, qué bonita rosa. ¿Ves? Andas tan preocupada que hasta olvidaste ponerla en agua. Yo voy por un florero en lo que tú te arreglas para dormir. Yo voy por lo de quienes son diferentes. Odio a las tribus urbanas. Y los molesto para dejárselos bien claro. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡Viva ya! Que me disculpen. Que me disculpen a los que agredí por considerarlos diferentes. Ángeles negó saber algo sobre el secuestro de Kurt y le creo. Aunque lo que Kurt le hizo fue denigrante, ella sentía algo por mi hijo. Yo no la siento que hubiera sido capaz de hacerle daño. Sí, ya sé, señora. También la preguntita se andaba atrás de Kurt y ya le dijo que no sabe nada. Sí. Esto tiene que tratarse de alguien que no quiere a mi hijo. Cecilia, señora, debió ser Cecilia la que lo secuestró. Cecilia, sé que no te llevabas bien con mi hijo, que no lo tragabas como dicen ustedes, que hasta lo enfrentabas. Sí, señora, porque me chocaba que Kurt fuera injusto y gandalla con quienes consideraba débiles, pero no tenía nada en su contra de manera personal. Yo no andaba festejándole sus bromas porque nunca creí que fuera una buena persona. Esa es la misma opinión que todos tienen de él. Yo no tengo a su hija, señora. A lo mejor Esaú sabe algo. ¿Esaú? Sí, es un compañero de Arqueto al que Kurt siempre traía de bajada. Yo no tengo nada que ver con los videos que están haciendo de Kurt, señora. Aunque la verdad me hubiera gustado hacerlo. Kurt se ganó todo el odio que sentimos por él. En el video Kurt se disculpa contigo por pensar que eres diferente. Pero Kurt no dijo mi nombre, señora. También pudo referirse a Ulises. ¿A Ulises? ¿Por qué a él? Porque Ulises es gay. También lo miran como bicho raro. Y Kurt se la pasaba atemorizándolo todo el tiempo. Sé que mi hijo te molestaba por tus preferencias sexuales. Sí, Kurt me molestaba, se burlaba de mí, hasta me golpeaba. Pero yo no hice nada para perjudicar a Kurt. Bueno, y a lo mejor tienes una idea de quién lo hizo. Yo no escuché nada. Aunque con gusto hubiera colaborado si alguien me lo hubiera pedido, Kurt era malo, muy malo. Es que yo ya no sé qué hacer para recuperar a mi hijo. He hablado con todos y aunque pareciera que tienen motivos, nadie confiesa haberse llevado a Kurt. ¿Y por qué estás segura de que fuimos alguno de nosotros? También pudo ser alguno de los maestros. ¿Cómo dices? Kurt confesó que humillaba a los maestros presionando al director para que le pusiera 10. Y el maestro de química se le notaba que traía atravesado a Kurt. Por supuesto que yo no tuve nada que ver en lo que le hicieron a Kurt. Pues sus alumnos dicen que era clara la antipatía que sentía por mi hijo. Pues porque Kurt era un mal alumno, una mala persona. Pero yo soy un maestro. Y no iba a corregir la conducta de un alumno de la misma forma de lo que yo le reprochaba. Ahora, señor Amanda, el maestro Simón lleva muchos años trabajando en esta escuela. Y su conducta siempre ha sido intachable. Creo que este no es el camino que la va a llevar a recuperar a su hijo. Estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Hablo y hablo con la gente. Y lo único que recibo son malas opiniones sobre mi hijo. Nada que me acerque a recuperarlo. Bueno, es que creo que no se ganaba la simpatía de nadie. Ya lo sé. Ya sé. Todos tenían motivos para hacerle daño a mi hijo. Y entiendo que odies a mi hijo. Soy su mamá. Pero también soy mujer como tú y como todas las jóvenes de las que Kurt se burló. Nos hace sentir como basura, señora. Yo entiendo. Pero llevo días sin saber de mi hijo. Nada más viendo cómo lo torturan. Y eso me duele. Señora, yo... ¿Tú sabes quién tiene mi hijo? Por favor. Si sabes algo, dímelo para poder rescatar a mi hijo. Y que se convierta en un hombre nuevo. En un verdadero héroe. Sí, señora. Yo sé quién tiene a Kurt. Yo. Yo fui quien lo encerró. Yo tengo a su hijo. Lo mejor de la Liga MX está en un solo lugar. Peace. Los equipos más queridos de México. Abuela. Abuela. Perdóname, hija. No te había escuchado. Abuela, esta es la señora Amanda. Es mamá de un compañero de la escuela. Discúlpenme que no las haya recibido, pero... Como no oigo. Como vivo sola. Hace mucho tiempo que estoy desacostumbrada a los ruidos. Pero ahora mi nieta me ha estado visitando constantemente. Casi todos los días viene a visitarme. Voy a ofrecerles un café. Permítanme. La policía me dijo que los videos los subían de diferentes lugares. Lo que pasa es que vi en la televisión y en unas películas que así le hacen para que no te atrapen. Bueno, ¿y dónde está mi hijo? Lo dejé en el sótano. ¿Qué? Es que le había dicho que íbamos a estudiar química después de la escuela, pero lo drogué en el laboratorio. Pensé que ya no me querías ni hablar, ni mucho menos enseñarme química por lo que pasó en mi cuarto. Ay, bonito. Mira, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Además, la verdad, la que se la voló fue yo. Creer que un héroe como tú se iba a fijar en... Alguien como yo. Si te sigues portando así de bien, igual hasta te doy otra oportunidad. Ya está. Mira, lo importante de este ejercicio es que revises bien las esencias. Bien. ¿Qué hueles? Huele espantoso. Eres un imbécil. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Que voy a cobrar a este desgraciado a todas las que nos ha hecho. ¡Ándale! ¡Ayúdame a sacarlo de aquí! Pero... Pero nada. Si no me ayudas, me voy a decir a la maestra, o sea, que tú me ayudaste a drogarlo. Hijo. ¿Mamá? Ay, hijo. ¿Mamá? Hijito. Ay, hijo, he estado tan angustiada todos estos días queriéndote abrazar. Mamá, sácame de aquí. Esto es horrible, mamá. Sí, mi amor. Sí, sí te voy a sacar de aquí. Te voy a llevar a tu casa, mi amor. ¿Estás bien? No, no, no. ¿Cujeras tú, preguntitas? Vas a ver, te voy a matar. No, Kurt. Tú no la vas a matar ni vas a hacer nada. En cuanto estemos en la casa, tú y yo vamos a hablar. ¿Eh? Cállame. Cállame. ¿Qué? Cállame. No la vamos a denunciar, Edmundo. Incluso vamos a retirar la denuncia. Pero no vamos a hacer nada en contra de ella. Pero secuestró a nuestro hijo. Tiene que pagar su castigo. Esa muchacha es una delincuente. Estoy de acuerdo en que no es la manera correcta. Pero nuestro hijo tenía que recibir una buena lección. Pero, Amanda. Edmundo, me dolió muchísimo ver a mi hijo encadenado y verlo humillado. Pero también me dolió ver y descubrir quién es en verdad. Y usted, jovencito, espero que hayas aprendido de esta lección. Que te hayas dado cuenta de todo el dolor que provocaste. Sí, mamá. La verdad sí aprendí. Discúlpame, mamá. Yo solo ataba como el supuesto héroe que era. Y me aprovechaba de eso para humillar a todos. Incluso a mentirles a ustedes. Y fue por esas humillaciones que Hilda te secuestró. Porque ese es su nombre, por si no lo sabías. No, no lo sabía. Siempre le había dicho las preguntitas. Perdónenme, por favor. No saben lo mal que me sentía al estar secuestrado. Amarrado, humillado. Perdónenme por haberlos defraudado y por haber descubierto tantas cosas malas de mí. Pero creí que jamás los iba a volver a ver otra vez. Claro que te perdonamos, hijo. Un héroe no está exento de equivocarse. Pero también tiene que reconocer sus errores. Todo va a cambiar, Kurt. Y vas a aprovechar esta nueva oportunidad para ser una mejor persona. Créeme. Tu papá y yo te vamos a ayudar. ¿Te vamos a ayudar? Ah, pero yo no estoy de acuerdo en retirar la demanda. Lo que hizo esa muchacha contra nuestro hijo, por lo que sea, se llama secuestro. Y eso merece un castigo. No, 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 no. Espérate. Lo importante es que Kurt ya está aquí. Está sano, está salvo. Eso es lo bueno. Esa muchacha estaba tan llena de rencor hacia nuestro hijo que no dudó en secuestrarlo, encadenarlo, grabarlo y humillarlo. Si fue capaz de hacerle todo eso, ¿de qué más hubiera sido capaz? No, Amanda. Esa muchacha es una delincuente y tiene que enfrentar la ley por todo lo que hizo. Tilda, Isa. Me llamaste por mi nombre. Sí. Mi mamá me dijo que así te llamabas. Y es así como te voy a decir desde hoy en adelante. Oye, neta, discúlpame. Sé que no debía encerrarte en ese pano de mi abuela y forzarte a decir todo lo que te... Perdón. Me dejé llevar por la rabia, por el dolor, la frustración de lo que tú me hiciste. Pero perdón, en serio. No. Soy yo el que se tiene que disculpar contigo. Me provocaste un gran dolor, pero no menos del que yo te provoqué a ti. Discúlpame, Andrés. Mi papá tiene algo que decirte. Antes que nada, déjame decirte que lo que hiciste no fue nada correcto. Secuestrar a mi hijo es un delito. Sí lo sé, señor, y de verdad le juro, le juro que estoy arrepentida. Sé que hice mal. Perdóneme. No te puedo disculpar por algo tan grave que hiciste. Yo voy a castigar a mi hijo por lo mal que se ha portado con todos ustedes. Pero te dejo muy en claro que la justicia se encargará de ti, ya que la demanda por secuestro no se va a retirar. Voy a iniciar un proceso en tu contra por el delito de privación de la libertad de mi hijo. Pero señor, ya me arrepentí. Por el arrepentimiento que dices tener, es por el motivo por el cual vengo a verte y decirte lo que voy a hacer para que te prepares y enfrentes tus errores ante la justicia. Un secuestro es un secuestro y es un delito que se debe enfrentar con la justicia. Qué fácil es que nuestros hijos despeguen los pies de la tierra, que sin darnos cuenta, papás, maestros, directores, compañeros, los subamos a un pedestal y engrandecidos se sientan con la capacidad de humillar, de lastimar, de agredir a los demás porque los consideran diferentes, débiles o inferiores. Y el bullying, lo único que genera es odio o hasta un daño mayor del que sentimos en manos del agresor. Está bien que celebremos los logros, las habilidades, los triunfos de nuestros hijos, pero también debemos enseñarles que todos los seres humanos somos iguales. Debemos ser tratados como tal porque esa es la actitud, el valor que tiene el héroe. de la pandemia. Gracias por ver el video 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 For those who are new here, what's up? My name is Yolene This is ShyStream We are here at Kingdom Shalom For the Ramadan Bazar Yeah If you guys don't know, it is the Ramadan month Which means all the Muslims in the country They are fasting So they fast from like 5 a.m. all the way to 7 p.m.